Para ninguno de los dos, pero menos para el Oviedo, que necesitaba la victoria. Y ha hecho un buen partido el Oviedo hoy. A pesar de no haber goles, ha sido un partido entretenido. Ha arbitrado por Fernández Cinojosa, que ha sido de Regi. Se le sintió un tirón ahí. Aquí, Oli reclamaba penalti. Le agarran a Oli, no le dejan reaccionar. Y se queda sin llegar al balón. No lo vio Román González. Regi tuvo otra ocasión después de este disparo de Bayano. Te doy el palo. En la rienda. Se remate en semifallo. Y un ex de la Unión Deportiva de Las Palmas, Sarasúa, reclamó penalti ahí. Nada. Por reclamar que no quiero, ¿no? Pero bueno. No lo vio a ver. No lo vio a ver. No se me queda sincronizante. No lo vio a ver. Gracias.